Ven Ven, siéntate y cuéntame ¿Por qué hay señales de llanto en tus ojos? Sé que tienes algo que ocultar Y sé que tienes la garganta dolida Ven, quiero hacerte olvidar Ven, quiero hacer que sonríe en tus labios Quiero darte lo mejor de mí Ofrecerte una mano segura Que no es sexo ni es pasión Es sólo hablar de corazón a corazón Amiga mía, quiéreme Como al amante que nunca seré Como un amanecer Amiga mía, quiéreme Como la sombra que sientes detrás Y nunca puedes ver Ven 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 Dame tus manos, ven Ven Quiero estar a tu lado en la duda Hoy te puedo demostrar al fin Que se puede dialogar con la luna Que un amigo de verdad Es quien demuestra que es capaz De mal Amiga mía, quiéreme Amiga mía, quiéreme Como al amante que nunca seré Como un amanecer Amiga mía, quiéreme Como la sombra que sientes detrás Y nunca puedes ver Y nunca puedes ver Amiga mía, amiga mía Amiga mía, quiéreme Amiga mía, quiéreme Como al amante que nunca seré Como un amanecer Amiga mía, quiéreme Como a la sombra que sientes detrás y nunca puedes ver